¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy vengo por aquí para traeros un vídeo de comprita. Vamos con el haul de compra de este mes de abril y mayo, ¿vale? Hay cosas de ambos meses y bueno, pues sin mucha más dilación, vamos a comenzar. Se me han acumulado bastantes cositas que quería enseñaros de, bueno, un montón de marcas distintas. Kiko, Maquillalia, Vita33, en fin, Amazon, hay un sinfín de cosas, ya os digo. Así que bueno, voy a comenzar por Look Fantastic, ¿vale? Vamos a empezar fuerte y os voy a enseñar que ha habido una promoción últimamente. Suelen sacar ofertas y promociones chollazos muy continuamente. Y bueno, pues si no queréis perderos ninguno de los que haya, os dejo abajo en la caja de información mis redes sociales para que vayáis corriendo a seguirme a Instagram porque normalmente las comparto por historia, ¿vale? Y bueno, pues una de ellas ha sido de MAC. Este estuchito estaba a 17 euros de, no sé si eran cuarenta y tantos, no sé si cuarenta y ocho o incluso más, que salía. Trae tres productos de la marca, concretamente de labios. Disculpad el móvil, que no lo he puesto en silencio. Y bueno, viene en un neceser. La estética es súper chula, como podéis ver. Y ya os digo, viene en un neceser que viene en esta cajita. Y el neceser es chulísimo. Es este de aquí, rosado. Viene así como en terciopelo. Ahí está la marca, ni siquiera le he quitado todavía el plastiquito. Trae en la cremallera este adornito tan chulo. Y dentro vienen los tres productos, que como os digo, son tres productos de labios. Obviamente ya lo había abierto y dos de ellos ya lo he probado. Trae el Prep and Prime, que es este de aquí. Este no lo he probado todavía, ¿veis? Este no sé qué tal va. Pero la gente habla muy bien de él. Es para preparar los labios cuando nos estamos maquillando. Hacer que vaya funcionando y vaya haciendo su cometido. Y luego ya, una vez nos hayamos maquillado y vayamos a proceder a maquillar los labios. Pues retirar el producto, lo que haya quedado. Y ya pasar al color, a los labiales que vayamos a usar. En este caso vienen dos. Uno, que es de los Powder Kiss Liquid Lip Color. ¿Vale? Este de aquí. Y es en el tono... No lo sé, porque además de estar súper oscuro, si me acuerdo, os lo pongo aquí en pantalla para que sepáis cuál es el tono. Pero es el tono morado. Pero morado yo diría que prácticamente negro, porque ya os digo, es que es súper oscuro. ¿Vale? Ese es el tono. Y es de estos que tienen un aspecto, cuando lo estamos poniendo, como terciopelo. Luego se quedan un poquito más mates. Y bueno, no termina de secar porque es... Yo diría que sigue transfiriendo. Pero la verdad, me ha gustado mucho el color y el labio súper cómodo de llevar. Y luego este de aquí, que es el... El tono Splash of Cram. De los Luz Treglass Lipstick. Es que madre mía los tonos, los nombrecitos. Luz Treglass. Luz Treglass, ¿vale? Es brillante. Este sí que es brillante. Y es igual, es un tono morado bastante oscuro. Este todavía lo he suacheado, pero no lo he puesto, ¿vale? O creo que sí, no recuerdo. Me parece que sí lo usé y deja un tono precioso. Me gusta bastante. Quizás ahora para verano me gusten otro tipo de tonos, pero también me lo pongo de vez en cuando. Y es, ya os digo, es un acabado brillante. Con este sí que hay que tener más cuidado si llevamos el pelo suelto y hace viento. En fin, todo ese tipo de cosas. Voy a coger una toallita y proseguimos. Vale, vamos con Temu y os voy a enseñar que me compré, aparte de otras cositas, os voy a enseñar simplemente por aquí un juego de brochas, ¿vale? Porque las demás cositas no tienen nada que ver con cosmética, sino que eran más bien para la cocina y otros menesteres. Así que os enseño que me compré de cosmética este juego de brochas, ¿vale? Que trae bastantes, trae un montón de rostro y otras cuantas de ojos. De rostro traen estas de aquí, que son para la base y productos así en crema o fluido, ¿vale? Que son más planitas, esta quizás es más biseladita, como podéis ver, pero esta sí que es más plana y redondeada. Luego tenemos estas dos que son para aplicar productos en polvo. Yo diría que para broncear, para dar color, colorete, en fin, polvos matificantes en general, para sellar la base, etc. Y luego tenemos estas de aquí, que son también de rostro, y yo las uso indistintamente para poner o polvo o crema, ¿vale? Sobre todo, esta por ejemplo, que es como más pata de cabra, diría yo, ¿vale? Que es así como biselada por este lado. La uso sobre todo para crema, ¿vale? Para poner iluminador líquido o colorete en crema, cosas así. Y esta, que no tiene ninguna parte así biselada, ni cortada, ni nada, pues la uso para polvo, más bien, ¿vale? Para tema iluminador, para sellar zonas más concretas, como por ejemplo la ojera, en fin. Ya sabéis que esto, bueno, va a gusto del consumidor y que cada quien la utiliza a su manera. Y por último, estas dos, que esta sí la he usado yo más para ojos, pues para poner sombra o incluso para difuminar, sellar el párpado, o incluso esta que es un poquito así más chiquitita para difuminar la parte inferior. Y esta sí que para corrector, ¿vale? Corrector o incluso para contornear la nariz, no sé, para un montón de cosas. La verdad es que están súper bien, son bastante suavitas, el pelo está bastante bien. A mí me han gustado, ya os digo. Me han difuminado los productos bien, me ha ayudado a maquillarme en condiciones. Y la verdad es que para el precio que tiene, la calidad, súper bien. Vale, y proseguimos por Amazon. Bueno, os voy a enseñar unos productitos primero de la Disfrutabox. Que, como sabéis, es una cajita de alimentación mensual, que me viene todos los meses. Pero que aparte de alimentación, lleva también tema de limpieza, tema de cosmética. Y bueno, a veces viene cosmética, a veces viene, bueno, a veces viene maquillaje, a veces viene skin care. Y bueno, pues tengo de las dos últimas, que suelo guardar así un par de mesescillos para enseñaros más cositas. Pues la última, última, ha venido este esmalte, que ya lo he utilizado. Y es un tono súper bonito, muy similar a los labiales que os he enseñado de MAC. Se ve que se lleva mucho ahora este verano el tono morado. Que, como veis, es un morado precioso. Es el que me habéis estado viendo en vídeos anteriores. Creo recordar que el anterior a este que estáis viendo, lo llevaba puesto. Y es de la marca Ego, el Fabulux Weekly Police. La verdad es que es chulísimo. Y es en el tono 09 Rock Purple. ¿Vale? Chulísimo. Y dura un montón. Me ha durado una semana completa. Ya la semana me lo he quitado porque ya estaba desgastado, ya empezaba a levantarse el esmalte, etc. También venía esta barra de labios, que es con factor solar del 30. Y es un acabado, digamos, bálsamo. Es un... Tiene bastante pigmento. De hecho, tiene bastante color. Pero es un tipo bálsamo. Porque es bastante brillante, tiene colorcito, en fin. Es de la marca Ego también. Al igual que el esmalte. Y es... A ver, en el tono dice que son colores luminosos y ricos, con fórmula ultraligera y factores hidratantes. Una sonrisa vibrante, llena de luz y protegida. Así que, bueno, pues. Tiene ese factor de protección 30 que es bastante, que no es... Poquito, nada más. A ver si puedo sacarlo de la caja. Porque me está costando. Vale, ahora. Bueno, esta es la barra. Como veis, es bastante chula. Es el tono 1911, creo que es. Porque lleva código. Y está hecho en Italia, ¿vale? Y, bueno, es de los Solar Lipstick. El 605, parece. Pone que... Pone 605, pero luego lleva un código. Y es un tono, yo diría que rojizo amarronado. Un rojizo teja, por así decirlo, como con un poquito de anaranjado. Ya os digo que tiene bastante pigmento. Se ve una textura bastante ligera. Y, bueno, me parece que va a tener muy buena pinta. Porque, como podéis comprobar, tiene bastante pigmento. Así que, pues nada. Próximamente lo probaré. Todavía no lo he puesto en los labios, así que no tengo ni idea. También en esa misma cajita venían estas toallitas de la marca Chili. Las extra protección para la zona íntima. Y son las de pH 3.5. Anteriormente me vinieron otras que vienen en un paquetito rosa. Pero en esta ocasión han venido a estas. Y yo normalmente las toallitas no las suelo utilizar para la zona íntima. La verdad. Porque siento que me resecan. Así que, la uso principalmente para el tema cosmética. Para quitar swatches, como veis. Para a lo mejor un poquito la zona cuando la maquillo y me cae sombra. En fin, para ese tipo de cosas. Y también en la misma caja me vino estas muestrecitas. Que son de la marca Light 7. Y son de crema corporal. Son una body yogurt. Es decir, va a ser una textura como menos densa, más ligera para el verano. Yo creo que va a venir súper bien. Y son veganas. Como veis, vienen en un paquetito. Y vienen dos muestrecitas que se acaban de caer. Y voy a coger. Son estas de aquí. ¿Vale? Esta es de pepino. Dice que tiene extracto de pepino, almendra dulce, mentol y ácido hialurónico. Son hidratantes, rápida absorción y de textura ligera. Y esta, que como veis tiene un tono así más amarillito, es de moringa. Tiene que oler súper bien. Porque la de moringa me gusta mucho como huele. Y dice que tiene extracto de moringa y azahar. Madre mía, como tiene que oler esta. Supongo que me la llevaré a algún viajito o... No sé, o la aprovecharé aquí en casa. Ya veremos a ver. Vale, y en otra de las cajas, creo que fue en la anterior a la que os acabo de enseñar, me vino esta cremita. Creo que es una cremita hidratante. ¿Vale? Viene tal que así. Es de arándano. ¿Vale? Y es la Superfood Antioxidante Body Musturizer. A ver si me deja abrirla. Viene en este formato de cristal de 60 mililitros. Creía que tenía 50, pero bueno. Y es vegana, es cruelty free. Tiene un 97,6% de ingredientes de origen natural. Está dermatológicamente testada y es libre de gluten. Es para todo tipo de pieles y sí, es una crema hidratante. Así que bueno, pues nada. La estaremos probando a ver qué tal. Vale, pasamos a cositas de Amazon. ¿Vale? En Amazon hubo una oferta que pusieron la cremita hidratante corporal de Elizabeth Arden a 12 euros. Creo recordar, esta crema normalmente sale a más precio. Cuesta un poquito más. Y pues me hice con ella. Nunca la había probado. Es mi primera vez con esta famosísima crema corporal. Todo el mundo la ha utilizado. Todo el mundo le gusta. A todo el mundo le encanta esta crema. Y yo todavía sin probarla. Me llama mucho que la comparan con la de vitamina E de Mercadona. Que trae la vitamina E encapsulada. Es el bote también transparente como este. Pero tiene la tapa naranja. Naranja creo o amarilla. Naranja. Y bueno, pues yo la de Mercadona sí la he probado. Y el olor no me termina de convencer. Pero lo que viene siendo en la piel se comporta súper bien. Esta pues la veremos a ver qué tal. Y bueno, pues no sé si ahí alcanzáis a ver que tiene como chispitas amarillas. En su fórmula. Vale, no sé si ahí se alcanza a ver. Y bueno, pues nos dice que es una crema para el cuerpo con gotas de miel. Vale, o sea que bueno, es súper hidratante. Está enriquecida con una mezcla de té verde y gotas de miel. Que suavizan, hidratan y alisan la piel. Aquellas que son propensas a la sequedad. Bueno, pues imagino que un poco a todas. Tienen 500 mililitros. O sea que está súper bien. Y ya os digo, valía 12 euros. Vaya, cuando la compré en la oferta. Normalmente sale a mayor precio. Vale, y de Amazon os continúo con este set de brochas. Que avisaron por Instagram. No recuerdo quién fue, perdonadme. Pero bueno, pues avisaron y quise hacerme con él. Porque son brochas tamaño viaje de Real Technics. Y a mí Real Technics es una marca en la que confío mucho en tema brochas. Que me van súper bien. Y que me gustan un montón. Así que ya de paso, si además me dicen que son brochas para viajar. Que me hacían falta. Porque bueno, tengo brochas alguna que otra. Y siempre me llevaba a lo mejor las grandes. Y es un verdadero engorro ir cargando con las brochas grandes. Pudiendo llevar de viaje. Y era este neceser que traía dentro. Bueno, como veis es un neceser que tiene un... Así como holográfico el color. Y la verdad es que es súper chulo. Aparte, bueno, las podemos llevar en el mismo neceser. Y podemos meter otras cositas. Y bueno, las brochas son preciosas. Son súper suaves. Ya las he probado. Por supuesto, ya me las he llevado de viaje. Y son estas de aquí. Ya os digo que estéticamente las brochas son preciosas. Estas, ¿vale? Con la virola así como oro rosado. Y abajo rosita. ¿Vale? Transparente. Y bueno, vienen 3 de rostro. Y 4 de ojo. Bueno, yo esta también la metería en rostro. La verdad, porque quizá para el corrector. Aunque yo siempre para el corrector uso la de base. Me funciona bien así. Vale, pues de rostro tenemos la de base. Que como veis es así, una tipo kabuki. Como planita. Bastante tupidita. Así que reparte la base súper bien. Ya os digo que ya la he probado. Y me han ido genial. Es la foundation buffing brush. El tono, el número 249. Luego tenemos la 426. Que es la angel multitask brush. Que esta, bueno, pues como su propio nombre indica. Es la biselada. La podemos utilizar para lo que queramos. O bien para colorete. O bien para bronceador. En fin. Para lo que queramos. Y luego para terminar de rostro. Tenemos esta. Que es la 407. Y es la multitask brush. La podemos usar pues también para bronceador. Para colorete. Para polvo en general. Para polvo incluso localizado. También. ¿Por qué no? La 246. La concealer brush. Como yo decía. Esta también podía ser de rostro. Porque bueno. Es una. Tiene un tamaño considerable. Como para difuminar el corrector. ¿Vale? Aunque yo diría que también la podemos usar. Para hacer un cut crease. En el párpado. En fin. Para repartir por ejemplo. O integrar. La prebase de sombra. No sé. Incluso para los labios diría yo. Porque a grosso modo. ¿Por qué no? Vale. Ya las cuatro. Que yo diría que sí que son para ojos. Pues tenemos. La más pequeñita de todas. Que aunque veáis un poco las cerdas verdes. Que no sé por qué. Pero la he lavado. Y no sé por qué se han quedado así. Las cerditas. Pero bueno. No pasa nada. Es la smooth jebra. En la 332. Que yo la uso sobre todo para el. El exterior. Es decir. Para. La zona interna. La. La interna no. La zona de abajo. Vaya. La. Línea. No de agua. Sino la. La línea exterior. De la parte de abajo. Para que me entendáis. Incluso. Para la esquina. Exterior. Del párpado superior. En fin. Ya. Depende para lo que queráis. La 359. Es la. Tupper It. Shadow Brass. Yo diría. Que es para difuminar. O incluso. Para. Poner. Sombra. En el párpado. Pues móvil. O difuminar un poco la cuenca. Difuminar un poco. Pues lo que queramos. Luego. Tenemos la. La 356. La 356. Que es la. Angle Liner Brass. Que la podemos utilizar. Tanto para cejas. Como para. Delinear. El párpado. Vale. Ya. Ya os digo. Es biseladita. Sí que es un poco fina. Pero bueno. Yo diría. Que a lo mejor. Pues para cejas. La veo demasiado. Y por último. Tenemos. La 358. Que es la. Blending Shadow Brass. Vale. Que esta sí es para difuminar. O incluso para. Poner sombra. Bajo las cejas. Vale. Proseguimos. Por. Vita 33. Por ejemplo. Y bueno. En Vita 33. Cogí. Algunas cositas de alimentación. Pero bueno. Os enseño. Que he repuesto. La aveñula. Mi querida. Aveñula blanca. Que esta. No me puede faltar. Es para desmaquillar. Los ojos. Pero también. Tiene tratamiento. De hecho. La blanca. Es la única. Que tiene tratamiento. Que nos ayuda. A fortalecer. Las pestañas. Y bueno. Pues aparte. Nos ayuda. A descansar los ojos. Y a mí. Para por las noches. Me gusta muchísimo. Aplicarla. Y ya se me está terminando. La que tengo en uso. Así que me he cogido otra. De la grande. Que tiene 4,5 gramos. Sale por unos 4,50. O 5,00 euros. Y está súper bien. Vale. Vamos a ir un poquito más rápido. Porque ya esto se va excediendo. Vale. De Vetted. También de Evita 33. Me quise coger y reponer las pinzas para depilar la cejita y el bigotillo. Y me cogí estas que tienen la puntita, digamos, el filo. Lo que depila. Vale. Así como recto. Las que tenía antes eran biseladas. Y bueno. Pues al final ya las he desechado porque ya no se acaban nada. Y bueno. Pues me he hecho con esas que están genial. Y la marca Vetter para ese tipo de cosas. A mí personalmente me da mucha confianza. Y me gusta. Vale. Y en el pedido venían estas dos muestras de Yaya. Una de las líneas SIMAS para pieles maduras. La de la Jazmín. Que es una crema antiarrugas de noche. Y por aquí de la línea Lifting Solution. La crema de día con SPF 10. Vale. También para pieles más maduritas. A partir de 40 años. Vale. Para dar elasticidad a la piel y todas esas cosas. Vale. En cuanto a un pedido que hice a Shane. Que compré algunas cositas random. Creo que fue. Para cosmética, digamos. Solo me pedí esto. Que es para diseñar la mirada. En cuanto a las cejas y tal. Y quitar pues los pelitos sobrantes. Y incluso también para el entrecejo. Y son estas cuchillitas. Que vienen tres. Pedí dos paquetitos. Y bueno. Pues me están yendo muy bien. Así que las repondré. Me han gustado. La verdad es que sí. Porque cortan genial. Vale. Pasamos a una revista. Que me cogí. Porque venía el contorno de ojos. De Armas Secret. En mini talla. Y tenía muchas ganas de tenerlo. Porque lo probé en muestra. Y me dio para mucho tiempo. Pero me gustó bastante. Y cuando me enteré que venía. Me quise hacer con ella. Porque creo que la revista. Nos salía más de 5 euros. Y bueno. Pues este contorno de ojos. En Armas Secret. En su tamaño original. Cuesta. No sé si 24 euros. Y en su tamaño pequeño. Unos 12 o 15. Más o menos. Vale. Y bueno. Voy a sacarlo de la caja. Porque la caja ya. La voy a dar salida. Y bueno. Pues esta es. La mini talla. La verdad es que está muy bien. Porque este contorno de ojos. Cunde muchísimo. Contiene aguacate. Contiene té verde. Y cafeína. Y bueno. Es para todo tipo de pieles. Pero esto hidrata. Esto hidrata una barbaridad. Te deja la zona increíble. Vale. Con esa revista. Venía también. Esta tarjeta regalo. Con un 5% de descuento. En compras superiores. A 25 euros. En toda la web. Cosa que está muy bien. Pues se puede aprovechar. ¿Por qué no? Os dejo por aquí. No sé si seguirá vigente. Porque ya os digo que hace bastante. Que cogí la revistilla. Y venía esta muestrecita. Que es el retinol. Ceramidas. De Elizabeth Arden. No lo conocía este producto. Pero está bien tener la muestra. Vale. Pasamos a. Un producto que me ha mandado. Nivea. A través de un proyecto. De la página. Y la comunidad. De testeadores. Tren. Y es. Este antiestría. Es un serum. De tratamiento avanzado. Corporal. Con. Activo. Luminous. 630. Para la estría. Ya os digo. Llevo como dos semanitas. Poniéndomelo. Y la verdad. Es que las difumina. Muchísimo. Me ha gustado. Lo estoy usando. Todos los días. Tras la ducha. Y la verdad. Es que es una pasada. Sirve tanto para estrías actuales. Como para estrías. Más antiguas. Y sinceramente. Yo sí que veo beneficio. A ver. Es un beneficio. Que vamos a ver. A largo plazo. En dos semanas. Ya empezamos a notar resultados. Pero. A mí. Ya os digo. Que tenía las estrías. Bastante más marcadas. Y que ahora. Las estoy viendo. Más reducidas. No de tamaño. Pero sí de color. Las difumina un poquito. Nos dicen. Que empezamos. A ver los resultados. En dos semanas. Obviamente. Más a largo plazo. Pues nos daremos más. Y. Pues. Lo dicho. No sé. A cuánto sale ese producto. Pero. Como siempre. Os dejaré. Enlaces abajo. De todo lo que pueda. Y listo. Se ha recalentado la cámara. Así que. Vamos a. A terminar ya. Con. Las dos últimas marcas. Y bueno. Voy a hablaros. De Kiko. Y de. Maquillaria. ¿Vale? En Kiko. Hace poquito. Pusieron. Un. 3x2. Creo que fue. Sí. 3x2. O algo así. Creo que fue. Y yo me hice. Con. Estos. 3 productitos. Este. Es de reposición. ¿Vale? Me encanta. El lip volume. En el tono. Tutu rose. Hay dos tonos. Uno transparente. Y otro que es más rosado. Pues a mí me encanta. El más rosado. Porque te lo puedes poner. Ya no solo. Para preparar los labios. Mientras te maquillas. Para después. Retirar lo que quede. Y poner. El labial. Deja el labio. Super hidratado. Lisito. Y. Me encanta. Sino que también. Lo podemos utilizar. Para. Ponerlo solo. Porque deja un tono precioso. Así como rosadito. En el labio. ¿Vale? Es este de aquí. Como veis. Este es el que. El nuevo. El que he cogido ahora. Para reponer. Y el que tengo. En un solo. Está ya prácticamente. Terminado. Ya mismo. Lo veréis en productos terminados. Así que. Aquí está de nuevo. Luego también me cogí. Estos dos productos. Que son nuevos para mí. Uno. Es de tratamiento. Que hay este de aquí. Y. Se trata. De. El Smart Hydra Shot Stick. Es. Un producto. En stick. Que sirve para preparar. La ojera. Y. Hidratarla. Darle. Ese chute. De. De. Algo. ¿Vale? Para. A la hora de poner el corrector. Que no se nos cuarte. Que tengamos la zona preparadita. Y lista. ¿Vale? Es. Este. Stick. Chiquitito. Lleva agua de glaciar. Según estuve leyendo por ahí. Y. Bueno. Pues nos ayuda a eso. A hidratar. Y a. Eh. A descongestionar la zona. Porque nos dice. Que va a aportar. Como un efecto frío. A la piel. Eh. Lo he usado ya. En un par de ocasiones. Y me gusta el resultado. La verdad. Me hidrata. Y prepara la zona. Muy bien. Y. Es. Este de aquí. ¿Vale? Se ve así como azulito. Y nada. Tú lo pones en la ojera. ¿Vale? Ahí está. Lo pones en la ojera. Luego le da unos toquecitos. Para integrarlo. Y. Eh. Listo. Y ya pues. Puedes empezar. A maquillar la zona. Y me gusta. La verdad es que el efecto que hace. Está genial. Y por último. Me cogí. Una de las sombras en stick. De las long lasting. Que tienen muy buena fama. Y que yo no había probado. Hasta el momento. Me la cogí en el tono 06. Que es un tono así como cobrizo. Super natural. Y muy chulo. Me gustó. Lo he usado en una ocasión. Y me ha gustado bastante. Es de las 24 horas. No transfer. Es decir. Tú las pones en el ojo. Eh. Las difumina un poquito. Y. Ahí se quedan. Todo el santo día. La verdad. Es que me ha gustado. Eh. Probarla. La verdad es que ha estado bien. Este es el tono. Ya os digo. Es el 06. Y es un tono. Pues. Cobrizo. Un tono cobre. Bastante ponible. Y bueno. Yo creo que hasta incluso para diario. Un look normalito de diario. Te pones la sombra. La difumina. Un eyeliner. Máscara de pestañas. Y ya está el ojo vestido. Y maquillado. Para echar a ar. Todo el día. Y para finalizar. Os muestro las cositas que cogí en Maquillalia. Maquillalia hice el pedido. Porque hubo una promoción. No recuerdo si fue de Wet n Wild. O algo así. Y ya pues aproveché para coger otras cositas que tenía en mente. De Wet n Wild me cogí estos tres productos. ¿Vale? El tinte este. Que es el de la línea beige. Girifocus Tinted Hydrator. ¿Vale? Es un velo. Un tinte facial. Que lo que nos hace es darnos un poco de unificar el tono. Hidratación. Y un poco de luminosidad. Digamos como mejorar la piel. Pero bueno. Yo no lo había probado. Hay gente que ama este producto. Y bueno. Pues tuve ganas de ver que tal funciona. Todavía no lo he estrenado. Y hasta que no quite algunas bases que tengo por aquí por gastar. Unas dos, tres. Que tengo ya casi casi para finiquitar. Pues no lo voy a empezar. Porque además es un tono que es más entre verano. Y la verdad es que ahora mismo si me lo pongo creo que me va a quedar oscuro. No sé si ahí alcanzáis a ver. Que es un poquito subidito. Y es el tono de light a medium. ¿Vale? Así que lo voy a dejar un poquito más para adelante. Y ya a ver si se me puede adaptar un poquito mejor a la piel. También de Wet n Wild me hice con este corrector. Que es de la gama Megalast. Y es el incógnito. ¿Vale? Dice ser un corrector con alta cobertura. Y que ayuda pues con las manchas más oscuras digamos. El color, etc. Así que bueno pues también tiene bastante buena fama. Yo no lo he probado. No sé cómo funciona. De hecho está todavía sellado. Y de momento se va a quedar así. Hasta como os decía anteriormente. Gastar unos cuantos correctores que tengo pendientes. Porque tengo mogollón. Y yo sigo comprando. Y no puede ser. Tengo que gastar primero algunos que tengo con anterior apertura. También me quise hacer con su esponjita. Porque es una esponja que personalmente me ha ido muy bien anteriormente. Y me ha gustado mucho. La tuve en una ocasión. Y me dio muy buen resultado. Así que la he querido reponer. Porque ya me van haciendo falta esponjas. Las que tengo están ya para tirarlas. Vale. Y para así digamos ocupar un poquito más el pedido. Me hice con estos dos productos nuevos de Essence. Concretamente el que es digamos clon o similar al Hollywood Flawless Filter. Que han salido millones de todas las marcas. Es el Magic Filter Glow Booster. Y ya lo he usado en dos o tres ocasiones. Me ha gustado mucho porque tiene poquita cobertura. Yo diría que es un velo de luz que le da a la piel. Pero tiene como una densidad el producto. Que es como una cremita iluminadora. Y me gusta sobre todo para poner en las zonas altas del rostro. Después de la base por ejemplo como un iluminador líquido. O antes de poner la base de maquillaje. También lo podemos mezclar con nuestra base de maquillaje. Poner un poquito. Luego poner un poquito de la base. Y mezclarlo. Pero yo como más me gusta. Es sobre todo poniéndolo en las altas zonas. Después de aplicar la base. Así me ha gustado mucho su efecto. Muy luminoso. Deja una piel bastante... De ese efecto filtro. Bastante luminosa. Ayuda con los poros y tal. Y yo lo que he notado también. Es que tiene una ligera... Una vez que se absorbe digamos. Se queda en la piel. Y... Tiene un acabado ligero. Pero que yo diría hay que sellar un poquito. ¿Vale? Porque como que se queda húmeda. A pesar de no ser pesado en la piel. Se queda húmeda la zona. ¿Vale? Y hay que como sellarla. Pero bueno. Como después. Si lo pones antes de la base. Y te vas a poner la base encima. Pues no hay problema. Porque vas a ponerte el corrector y sellar. Si no. Yo recomendaría. Si lo ponéis en la alta zona. Y eso tras la base. Sellarlo luego con un producto en polvo. Al menos esa ha sido mi sensación. Y luego. Para finalizar. Me hice con este producto. Que bueno. Ya que estamos con coloretes y bronceadores en crema. Estos salieron no hace mucho. De lineal fijo de Essence. Y es el Baby Got Blast. Es un colorete líquido. De formato esponja. Esponja. Tipo Cushion. ¿Vale? Me gusta. Porque es ligero de aplicar. Es una fórmula ligera. Que se difumina fácilmente. Y muy pigmentada. Con un... Con una vez que nos pongamos en... Recomiendo ponerlo primero en la mano. Y desde aquí. Coger el producto y aplicarlo. Yo lo suelo hacer con brocha. Porque es como más me gusta. Y la verdad es que así. Me funciona genial. No recomiendo para nada. Poner la esponjita directamente en la piel. Porque podéis liar la parda. La verdad es que sí. Así que me gusta. Me lo he cogido en el tono 10. Pink Calicius. Es un tono rosado. O tirando a... Yo diría que con un puntito naran... Coralito. ¿Vale? Que el coral siempre tiende a ser algo más anaranjado. Pero no llega a ser naranja. Sino que es... Rosa. Rosa fuerte. Pero con ese toque de... De coral. ¿Vale? Y me gusta un montón. Vale. Las típicas chuches. Y también me quise coger esto de Hiroa. De Hiroa Natur. Que son unos parches para los granitos. Para ayudar a rebajar la densidad del granito. Y la picazón y todo eso. Nos lo ponemos por la noche. Se supone que se ha rebajado por la mañana. Y ya nos venían estas dos muestrecitas. Una de Cera B. Que es una crema hidratante... Digamos ligera. ¿Vale? Contiene cerámidas... Tres cerámidas esenciales. Y bueno, pues... Tiene bastante buena pinta. Y esta de la línea Godin Skin de Yaya. Que es un serum... De con 95% de ingredientes naturales. Y bueno, pues esto sería todo por esta locura de haul de abril y mayo. Esto ya os digo que es una verdadera locura. Y ahora para colocar todo lo que hay, más todavía. Así que no me demoro mucho más. Me despido aquí por este vídeo de hoy. Y nada, con un besazo enorme. Espero que estéis teniendo una semana increíble cuando estéis viendo este vídeo. Y un ratito de relax. Así que nada, un besazo y hasta el próximo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!